El día de hoy intentaré ser baneado de todos los juegos populares Pasando desde el menos popular hasta llegar al más popular de todos que se encuentra justo aquí Así que el primer jueguito en el que intentaremos ser baneados es Club Pingüin Bienvenidos todos al Club Pingüino Ya no recordaba este juego, mira que bonito Nosotros somos este pingüinito de aquí que tiene una sola misión Tenemos que ser baneados de este jueguito Así que vamos a buscar gente, vayamos hacia el pueblo Tenemos que caminar por aquí y no, no hay nadie aquí en serio Hola amigos, estoy buscando a alguien, necesito que me baneen Miren, vamos a entrar a la discoteca Vamos a entrar aquí al Club de Danza y no, no, no hay nadie ¿Por qué no hay nadie en la pista de baile? A ver si recuerdo cómo se bailaba Teníamos que picarle aquí acciones y... ¡Mira esos pasos insanos! Estamos bailando increíblemente bien Este baile merece un baneo por tanta insanidad De verdad, yo me pregunto ¿Dónde está la gente? Club Pingüin era un juego que yo jugaba cuando tenía 9 o 10 años Y esto estaba lleno Vamos a abrir el mapa y mira, yo creo que las personas que están jugando esto Tal vez estén aquí, en el iceberg No, no, no hay nadie Esto está totalmente solo Voy a tener que hablar Alguien, por favor Alguien Contésteme Por favor Alguien, por favor Contésteme ¿Por qué no hay nadie jugando Club Pingüin? Mira, ya sé a dónde podemos ir La gente siempre estaba en el dollo de cartas Aquí tiene que haber personas sí o sí Entrando a este edificio Vamos a encontrar... ¡No! Encontramos al ancianito que está por aquí tirado ¿Quieres hablar con el sensei? Sí, vamos a hablar con el sensei Míralo, qué bonito es el sensei Pero ya, ha sido suficiente ¿Dónde está la gente? ¿Tal vez aquí en la parte de fuego? ¿Hay alguien aquí? ¡No! ¡No hay nadie! Es que si no hay nadie ¿Cómo voy a hacer que me banen? ¿Al agua? Vamos a checar por aquí ¡No! ¡Tampoco hay nadie en el agua! ¿Igual en la nieve? Esa puede ser mi última oportunidad ¿Alguien en la nieve? ¡Por favor! Uh, mira Podemos ir por este camino Tienen que estar aquí Tienen... No, esto es para jugar ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay gente! Se me hace tan raro Que no haya ni una persona en este juego ¿Cómo le puedo hacer para que me banen? ¡No sé! Si no hay nadie Lo único que se me ocurre Es que Pueda decir ¡Groserías! Vamos a escribir algo muy funable En el chat ¡Eh! Espérate No, no me deje escribir en el chat Amigos No, no puedo escribir en el chat ¿Me bloquearon el escribir en el chat? Espérate ¿Qué está ocurriendo? No puedo darle click aquí Para poner mis propias palabras ¡Listo, listo! Ya, ya me deje escribir ¡Vamos! ¡Eh! Ya puedo escribir Ok ¡Hola! Vamos a gritar Tenemos que decir Una mala palabra Vamos a empezar con Tonto A ver si así me banean Si escribo tonto No pasa nada Creo que no es una mala palabra Vamos a subirla Hay que decir ahora ¡Estúpido! Ok Aquí no pasa nada Ojalá decirle esto a otro pingüino Para que sí me reporte Y me baneé Pero no pasa nada Podemos decir tonto Y la otra palabra Todo bien por el momento Vamos a subir Vamos a decir una palabra Muy travesilla Con la letra P A ver qué es lo que ocurre ¡Oh! ¡Lo escribí! ¡Y mira! ¡Me acaban de poner una advertencia! ¡Ups! Usaste una palabra inapropiada Si rompes alguna regla De Club Pingüin otra vez Tal vez te tengamos Que banear Y aquí me aparecen Las reglas Que tengo que respetar A otros Tengo que hablar bien Y bla 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 Lo de siempre Pero A mí no me va a importar La regla ¡La voy a volver a escribir! ¡Oh! Otra vez sale la advertencia Me terminarán baneando No lo sé ¡Oh! Mi chat se puso en rojo ¿Lo vieron? Creo que sí Creo que puedo terminar baneado Mira yo voy a escribir Esa palabra todo el rato Espera ¿Puedo escribirla de otras formas? Vamos a ponerle nepe ¡Oh! ¡Nepe también es una mala palabra! No me lo puedo creer Pero si esa está censurada Pero No me banean ¿Eh? ¿Y si le pongo pirulín? ¡Oh! ¡El pirulín también! ¡No! Amigos Pero no No me banean No No me banean Por escribir esto Amigos Puedo Puedo hablar infinita Y no termino baneado De Club Pingüin Así que Supongo que esto cuenta Como baneo No lo sé No hay personas jugando este juego No 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 me gustó ¿Eh? ¿Dónde están los demás pingüinitos? Mira me voy a poner fachero Me voy a poner así de guapo Con una gorra y todo Y pasemos Al siguiente jueguito Y si pudieron darse cuenta Aquí en las cajas misteriosas Tenemos dos Que son de diferente color Y es que Estas cajitas moradas Son Los juegos Más difíciles Donde puede ser Baneado Ya casi llegamos a la primerita morada Vamos con el segundo jueguito Y aquí está Agar.io Este bonito juego Yo creo que va a ser Muy fácil De ser baneados ¿Por qué? Vean mi nombre Me llamo Chuy Eso significa Que yo puedo Ponerle Cualquier nombre Entonces Podríamos poner Que me coman Que me coman Porque si me comen Vamos a tener que Ven te como Te como amigo Te como pepsifan ¿A dónde vas pepsifan? Oh no Se lo comió el rojo Pepsifan No Amigo Te han comido Pobrecito Tengo que Dividirme Tengo Me quieren comer Me lo comí Vamos Soy bien tryhard Lo malo Es que ahora soy Cuatro bolitas chiquitas Vamos Bolitas chiquitas Nos tenemos que esconder aquí En la cosita verde Mira Me escondo Me escondo Me quieren comer Cómeme Cómeme amigo A ver A ver Tu naranjita Si me comió Si me comió el naranjita Mucho cuidado 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 Oh no Albania me quiere comer Pero yo paso más rápido Yo soy Francesco Bergolinif Oye ¿En qué momento se van a unir mis bolas? Listo Ah Ya se unieron mis bolas Que bueno También recuerdo de este juego Que las cosas verdes De aquí al frente Se podían romper Tengo muchas ganas de estornudar Pero no quiero No lo voy a hacer Y Oh Si Vean Le aventé esa cosa Y este explotó Y ahora el de abajo Se lo está comiendo Ese tipo me va a odiar Este tipo de aquí me va a odiar Porque lo trolleé Pero Es momento de que Nos cambiemos el nombre Vamos a intentar ser baneados Hay que poner por aquí Una mala palabra ¿Y qué te parece Que escribamos? A ver Vamos a empezar con Tonto Igual que en Club Penguin Tonto Vamos para allá Me deja jugar O no me deja jugar Está cargando Oh no No me dejó jugar Me regresa Espera Y si pongo Escondo por aquí Es que estas bolas Son Ay Pepsi Fan Me quiere comer Pepsi Fan Ay el Pepsi Fan Ay el Pepsi Ay el Pepsi Ay 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 ¡Ahhh! Se lo comieron Mira Me vino a comer Y se lo comieron La avaricia te comió, hermano. Y si ahora escribimos la palabra nepe, ¿me dejará? Mira, nepe sí me deja. Pero qué raro, ¿eh? Oye, pero qué raro, ¿eh? Y si lo escribo bien... A ver, ¿cómo le hago para salirme? ¿Escape? Ok, sí, así me salgo. Si intento escribirlo como debe de ser, que esta ya es una palabra fuerte... ¡Oh! ¡Sí me dejó! ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Por qué tengo este nombre? ¡No, no, no! Vamos al siguiente juego baneado. Creo que Agario no te puede banear. Solamente no te deja poner nombres muy insultantes. Llegó el momento de que abramos nuestra primer cajita con uno de los juegos más difíciles donde te pueden banear. Y es que aquí detrás se encuentra Among Us. ¡Tin! 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 ¡Oh, my God! ¡No me lo creo, eh! El menú está todo cambiado. En mis tiempos se ve ya de diferente forma. Ahora se ve todo pro. Vamos a entrar a una partida, obviamente, en online y tiene... ¡Hala! Tiene muchos modos de juegos, hermanos. Mira cuántos tiene, ¿ok? Quiero jugar una pública. Vamos a ver qué encontramos. Tiene que ser en español. Mira, aquí hay un lobby con 15 personas. Vamos para adentro. Todas estas personas se supone que hablan español. Entonces, yo puedo venir aquí al chatcito y vamos a poner hola. A ver si es que me responden. ¿Qué nombre más raro tengo? Me llamo Tax Reini. Por favor, alguien, respóndame. Son todos unos tontos. Les vamos a poner. Y la partida empieza, eh. Cuidadito. Empie... ¡Shh! ¡Silencio! ¡No! ¡Me tocó ser tripulante! ¡Qué mala suerte! Hay un solo impostor entre nosotros. Cuidadito. Oh, está todo muy apagado, eh. Pero nadie está hablando. Yo voy a tocar el botón. Mira, los voy a insultar a todos para que me boten afuera, me reporten y todo eso. Oye, ¿desde siempre hubo pizza aquí en la nave? ¡Qué raro, eh! ¿Y globos también? ¡Y confeti! Amigo, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay confeti aquí? A alguien le quitaron toda la tripa y salió confeti, eh. Mucho cuidadito. El impostor ya está activando las cosas estas de las tareas. Háganlo ustedes, amigos. Hazlo. Vamos, ey, moradito. Te estoy viendo. Muy bien. Ya lo hicieron. Vamos a llamar a una emergencia. ¡Emergencia! Yo soy el impostor. Les voy a decir eso. Vamos a ver si me expulsan. Vamos a poner. No se encontraron cuerpos porque, pues, el impostor no... ¡Oh, sí! El impostor ya se quitó a dos de encima. ¡Oh, my God! Vamos a poner. Son todos tontos. ¡Ey! Les voy a poner. Expulsenme. ¡Repórtenme! ¡Sáquenme a ese autista! ¡Ey! ¡Me están pon... ¡Sáquenme a ese autista! ¡Ey! ¿Qué les pasa? Todos están votando. No, están votando. Están votando contra mí. Pero, pero, repórtenme. ¡Repórtenme, tontos! Así les voy a decir. ¡Tontos! ¡Muéranse! ¡Ja, ja, ja! Y me voy a reír. ¡Ja, ja, ja! Espera. Listo. Ya puedo enviar el mensaje. ¡No! ¡Hasta yo mismo! ¡Oh! ¡Me sacaron de la sala! ¡No me lo creo! Esto fue un speedrun, amigos. Esto cuenta como ser baneado de Among Us. Ni siquiera me tiraron de la nave. Me expulsaron de la sala. No puedo unirme hasta que acaben la partida. Bien. Pues, juego baneado completado. Fue más sencillo de lo que pensaba. ¡Sigamos con nuestras cajitas! ¡Y ahora es el turno de Slider.io! ¡Los gusanitos! A ver, con este jueguito es un poco lo mismo que Agar.io, porque todo se basa en los nombres. Vamos a empezar con No Me Expulsen. Ese va a ser mi nombre. Vamos a jugar y esta es la historia de nuestra serpientita, nuestro gusanito. No Me Expulsen. Aunque, no sé si me puedan expulsar de este juego, porque no hay ningún botón como para reportar. A ver si... Mira, por aquí encontramos a este gusano que se llama Twetty, pero lo único que puedo... Uy, ven aquí Twetty. Te quiero aplastar. Lo único que podemos hacer es, pues, comerlo. Jugar al juego. No hay ningún botón. O sea, no, no puedo picarle a su perfil para decir que su nombre es inapropiado ni nada. ¡Cuidado! ¡Aquí hay comido! ¡Uy, me la ganó! ¡Ey, amigo! ¡Olé! ¡Uy! Casi me terminó comido. ¡Uy! Ese va muy rápido. ¡Cuidado! ¡Oh! Lo esquivamos. Vamos, esta comida me la regaló. ¡Qué grande! ¡Y se estrelló contra aquí abajito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me están encerrando aquí abajo. Amigos, no puedo... ¡Uh! ¡Comida, comida, 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 comida! ¡Soy bien grande! ¡Soy gigante! ¡Más comida por aquí! ¡Soy enorme! ¡Y este también! ¡Comidita para mí! ¡Dios mío, eh! En un segundo me acabo de convertir en una serpiente grandota, grandota. ¡No! Ya no soy grande. La he mufado, hermanos. Vamos a cambiar de nombre. Hay que ponernos un nombre un poquito más funable. Empecemos con estúpido. A ver qué tal está esta palabra y... ¡Uh! ¡Sí me deja, eh! ¡Cuidado! ¡Sí me deja utilizar esta palabra! Oye, pero qué feo, eh! No tiene ningún filtro y... ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Comida, comida, 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 comida! ¡Comida! ¡Ah! ¡Ah! Era comida. No, no pude terminar comiéndome mucho pero al menos vimos que esta palabra no la censuran. Ok, editor. Esta palabra necesito que la censures muchísimo porque voy a poner la N palabra si no me banea con esta palabra yo no sé qué me va a banear la verdad. No, 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 no me lo creo. Me, me, me está dejando jugar con este nombre. ¡Oh! ¡No! Espera. No aparece mi nombre debajo. No tenemos nombre. ¡Sí te lo censura! Es que sí la N palabra es una palabra muy fuerte, eh. Mira al menos tiene filtros pero parece ser que es imposible terminar baneado de sliderío. No hay una manera de que te expulsen por una hora por tres horas es imposible. Gusanito, gusanito, gusanito no me vas a ganar no me vas a ganar soy un gusano soy un gusano vamos a ver qué mamá rápido vamos a ver qué mamá rápido tú o yo tú o mira, 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 mira es una carrera de gusanos esta es la carrera de gusanos más impresionante que he visto ay, dejé de apretar el acelerar cuidado oye, pero ¿cuánto nitro tienes tú? pero para por favor para amigo para de ir tan rápido Dios mío ya me estoy haciendo chiquito ya, ya no tengo más ya no tengo más velocidad no, me va a comer no me atrapó es una rata no estoy atrapado estoy atrapado no, no bueno ya me estrelló yo solito vamos al siguiente juego abramos esta cajita de aquí y el juego que viene les aviso que es mítico se llama Jabo primero tenemos que elegir nuestro avatar entre todos estos mira me parece muy fachero este de aquí porque tiene en su playera como que llamas vamos a ponernos un nombre mira me voy a llamar como yo soy vamos a ponernos Chuy Mine y vamos ¿cómo? el nombre que elegí ya está en uso pues mira me voy a poner Chuy Mine la jefa toma continuemos elegimos una sala para nuestro Jabo la verdad es que me gusta esta primerita con esto vamos a entrar al hotel en español bienvenido a Jabo ok aquí nos van a dar un pequeño tutorial y este jueguito es bastante parecido a Club Pingüin porque es como un simulador social tú tienes tu habitación en un hotel que se supone que es enorme donde también viven más personas puedes escribir lo que tú quieras por ejemplo puedo poner hola puedo poner adiós y podemos poner bastantes cosas con las cuales nos van a poder terminar baneando pero antes miren mi casa ¿apoco no está bien fachera? mira mira tengo por aquí una camita oh la puedo utilizar vamos vamos dime que la puedo utilizar toma estoy ahí dormido en mi propia cama también tenemos justo de este lado una mesita donde pues como mis desayunitos mis comidas y mis cenas y justo hasta acá al frente tenemos una mesa que no tiene televisión ni nada aquí no me entretengo con nada no vámonos de aquí hay que irnos de nuestra casita como se mira las cosas del hotel amigos no sé cómo hacerle para ver las cosas del hotel a ver vamos a ir al dojo aquí parece ser que hay personas oh my god ¿qué es esto? esta es la casa de alguien no me lo puedo creer mírala es enorme oh my god mira mira aquí se están peleando porque esta persona está tirando soles y este otro está tirando tierras bueno no lo sé qué lugar más extraño es este amigos y qué hace no me lo creo este de aquí es Jesús ¿en serio? ok este juego me está dando unas sorpresitas bastante interesantes vamos mejor a otra sala mira aquí viene el número de jugadores que hay en la que estábamos había 23 pero hay un aquí en el picnic que tienen 99 jugadores ¿puedo entrar? no no puedo entrar estoy en la cola hay 30 personas más que quieren entrar aquí mira mira ¿cómo es posible que haya tantas personas por aquí? está petadísimo ponen por aquí sí Dios mío amigos no 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 aquí hay muchas personas cerramos esto vamos a mejor a ir a otra sala que no tenga tantas cosas es que creo que la sala más grande era en la que ya estábamos vamos a la cafetería con 13 personas tengo un chupa chups de cola y 5 céntimos ok están hablando ahí de cositas vamos bájate los pantalones que ey 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 aquí ey 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 que estoy escuchando en esta conversación amigos yo yo amigos mejor mejor me voy de aquí mejor mejor nos vamos y mira no quiero hablar con esos raritos vamos con estas personas este tiene un sable láser mira nos vamos a parar por aquí y vamos a ponerle a todos hola a ver si me responden mira el del sable láser está escribiendo algo a ver si lo pone tan bueno el origins que revivió este vamos a hacer que nos banen son todos unos tontos reportenme tontos asquerosos les voy a poner a ver si me reporta siento que estoy escribiendo como un niñito sabes a ver a ver si ponen algo no hay stgf bueno aquí están hablando no hay staff como que no hay staff no me pueden banear si no hay staff no hay moderadores y no me pueden banear dios mío eh amigos literal es casa sola no no me van a banear amigos puedo decir lo que sea es el momento de alocarme entonces es el momento de ponerme loco vamos a escribir la mayor tontería del mundo vamos a escribir recorcholis toma ya tremenda grosería perdónenme por mi vocabulario he dicho recorcholis una disculpa me he pasado yo lo sé es una palabra altamente fundable pues si no hay gente aquí en el staff pues para donde puedo ir oye porque esta persona tiene tiene una una cosa aquí en la cabeza mira mira tiene una bolsa en la cabeza what the fuck pero pero que que raro mírala mírala la cristina que hace la cristina porque tienes una bolsa en la cabeza amiga porque se lo voy a preguntar porque tienes una bolsa en la cabeza hay que ponérselo hay que ver que nos responde igual le da penita mostrar su cara yo que sé puede ser que sea alguien muy fea es más se lo voy a poner es porque eres fea se lo voy a escribir así es porque eres fea no lo sé le voy a decir fea fea horrible horripilante vamos a ponerle así era hace 7 años oh my god déjame quitarmelo oh se va a quitar la máscara a ver como soy oh 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 cuidado se va a quitar la máscara se viene cuidadito no estamos siendo baneados pero estamos descubriendo las caras de las personas no sé por qué no haya moderadores en esta sala sabes o sea puedes decir aquí de verdad cualquier cosa eh está calva no 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 le voy a poner estás calva dios mío me dan ganas de zapearle de hacerle así toma un zape en toda la cara jazazazazazri porque estoy calva pues amigos creo que lo he intentado he intentado ser baneado en este juego pero no hay moderadores imposible terminar muteadísimo expulsado de aquí vamos con el último jueguito prepárense todos señoras y señores que hemos llegado a la última cajita con el juego más difícil donde te pueden llegar a banear y ese juego es nada más y nada menos que Robloxito me voy a tener que crear una nueva cuenta así que fecha de nacimiento no sé si lo sabían pero yo nací el 27 de septiembre ok amigos y ahora el usuario que nos vamos a poner va a ser Chuy Baneadín a ver si es que lo logro ya tenemos la cuentita Chuy Baneadín cero amigos cero seguidores vamos a un mapita vayamos aquí al inicio y veamos que es lo que la gente está jugando vamos a buscar lo más popular del momento que debe de estar busca lo más popular lo más popular donde está lo más popular tendencias en obi tendencias en simulador no yo lo que necesito es lo más popular terapia como que existe un juego de terapia vamos a ir al juego más popular y nostálgico Natural Disaster tiene casi 10.000 jugadores obviamente vamos a encontrar personas aquí a abrir el Roblox bienvenido jugador haz tu mejor esfuerzo por sobrevivir pues no porque yo voy a terminar abaneado que raro es verme sin mi skin normal de toda la vida soy un noobsito mira mira que está pasando ahí en la isla todo se está quemando bueno es momento de hablar con este pana con Kignati a ver que están diciendo por el chat califica mi avatar estaba en un carro negativo vamos a poner hola a ver si alguien contesta me escape nos ponen ok nadie parece contestarme como bueno nadie me está pelando nadie me está haciendo caso en esta ocasión y tu porque eres un pitufo porque estás verde porque estás bailando de esa manera le voy a decir bailas muy feo bailas muy feo a ver si nos dice algo aquí apareció la gente que sobrevivió al desastre natural de antes y tv man oh me contestó me puso hola ahora le voy a poner eres feo porque eres azul popó le voy a poner azul popó eres una popó ríanse todos a ver que me responde por estas palabras me pueden banear por estar molestando jugadores puede ser que sí pero puede ser que no no ¿dónde está el azul? el azul el azul ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no lo quiero perder ya lo encontré ya lo encontré está allá arriba está allá arriba el que se llama tv man tenemos que ir a por él mira se cayó se cayó está aquí está aquí tenemos que seguirlo esta persona de aquí va a ser a quien vamos a molestar oh my god ¿qué está? oh ¿qué es eso? está saliendo un cohete salió un cohete despegado a muchísima velocidad mira amigo mira amigo voy a ver si puedo oh se acaba de caer el puente a seguir hablando con él me voy a reír de él jajajaja te caíste tonto ya lo voy a insultar hay que insultarlo primero con tonto oh my god ay está cayendo rayos por allá eh mira tv man contéstame hazme caso por favor tengo que ser baneado pitufo no 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 nos responde ahora mira vamos a aplicar la carta le voy a decir soy hacker soy hacker denme sus robux o los hackearé denme robux dame robux robux tontos hay que escribir eso hay que escribir eso oh me lo censuraron mira 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 me lo acabas de censurar ey no podemos decir ¿tontos? ¿en serio? todos tontos ah no mira eso sí me deja y por ejemplo mira ya me cansé ya me cansé de insultarlos ¿cómo conseguiste eso? preguntan bueno ya me cansé de insultarlos a todos creo que no podías buscar novia en roblox hola guapetona ¿cómo estás? vamos a preguntarle ¿quieres ser mi novia? hay que ver si me deja roblox oh ¿qué? me lo quitó espera espera no 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 esto estoy seguro que sí se puede escribir vamos a poner ¿quieres ser mi? estilina a ver si así me deja ¿qué? tampoco me deja eh y si escribo nada más ¿novia? ¿novia? ¿novia quieres? ¿novia quieres ser? no 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 me deja pedir novia en roblox amigos me estoy quedando sin ideas para ser baneado de este juego lo único que me queda es pedir que me reporten vamos a escribir en mayúsculas reportenme reportarme todos todos tontos vamos a decir palabras más funables oh si me deja escribir estúpido tontos los voy a hackear voy a escribir los voy a hackear denme robux o los hackeo vamos baneame roblox hackeo soy hack lo peor es que soy el único que está hablando por aquí ¿sabes? eh ese tipo está rompiendo la base ¿qué le pasa? mira 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 está está rompiendo esto está utilizando un martillo para romper eh está rompiendo todo esto se va a caer la gente que está allá arriba ¿qué te pasa? eh Sakura ¿qué te pasa? no 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 ¿pero por qué hace eso? última oportunidad que nos queda amigos ay cuidado ay lluvia ácida cuidado está está lloviendo ácido muy bien aquí debajo de esto no nos debería de pasar nada si nosotros abrimos el menú de jugadores y seleccionamos a cualquier jugador por ejemplo Abel nos aparece aquí su perfil pero podemos denunciarla por muchas cosas así que vamos a poner razón ella está pidiendo novio solicitud de cita y aquí en las palabras vamos a ponerle gorda 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 vamos a enviar este mensaje gracias por denunciarlo nuestros moderadores comprobarán el registro y ay me acaba de dar el ácido ahora vamos a esperar y a ver si me banean por insultarla no me lo creo se te expulsó de la experiencia no 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 amigos creo que me acaban de banear oficialmente esto es increíble vamos a salir y me acaban de poner una expulsión de un día lo revisaron justo hoy 18 de junio y roblox no permite el bullying o comportamientos de hostigamiento aquí está el mensaje que escribimos gordo 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 y el motivo es acoso si lo conseguimos y hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy si quieren que continúe probando más juegos y termine baneados de ellos todos dejen un like y suscribanse al canal y yo voy a hacer una segunda parte mientras por aquí te aparecen otros videos que sé que te van a encantar tupícale